Quien logre superar a su vicio ganará 10 mil dólares Usted como es adicto a las cervezas lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cervezas A usted como le gusta la coca lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cocas Y usted como le encanta el pollo lo voy a encerrar en un cuarto donde va a haber pollo Los voy a dejar encerrados aquí por un día Quien no pruebe nada de lo que tiene enfrente ganará 10 mil dólares Al día siguiente Ajá, tal y como me lo imaginé, se tomó toda la cerveza, descalificado Bien, dije yo que se iba a tomar todas las cocas, descalificado Bueno perrito, al parecer usted no ha consumido nada de lo que le dejé en la mesa Usted es el ganador del concurso ¿Qué concurso que ocho cuartos? ¿Que al caso ves que alcanzo el pollo? Mamá, ¿puedo ir a la piscina de mi vecino? Sí, anda hijo Ya vine mamá ¿Y por qué venís sin dientes hijo? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿puedo ir a bañarme en la piscina del vecino? Es que ahora ponen el tobogán grande Está bien hijo, anda Ya vine mamá Hijo, ¿y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? No hijo, porque mirá siempre venís golpeado Mamá, por favor, ahora le echan el agua Señor oficial, ¿y qué está haciendo? Poniéndole una multa porque aquí está prohibido estacionarse Le voy a dar 20 dólares si no me pone la multa Con que intentando sobornar la autoridad Otra multa Bien me decía mi mamá que los policías son unos grandes corruptos Ponga las infracciones que quiera policía pedorro Ah, con que insultándome Otra multa por eso Póngala, a mí no me importa ¿Quiere más multas? Aquí tengo el suficiente dinero para pagarle todas las multas que me ponga Póngame más Más multas Y otra multa Esta es mi multa número 50 Así o más multas señor Bueno señor oficial, lo tengo que dejar porque ya viene el bus Y no es suyo el carro pues No hombre, si yo ya estoy jubilado y siempre ando buscando con quien divertirme Los de adelante versus los de atrás La clase no es para dormir Perdón maestra Ah, pero los de atrás Larín, aquí la clase no es restaurante para estar comiendo Está bien maestra Ah, pero los de atrás Apague ese teléfono que en mi clase no me gusta que se distraiga Perdón maestra Ah, pero los de atrás Pongamos música Hoy es el día que nos divorciamos Esto se acabó Vamos a hacer repartición de bienes Yo me voy a llevar lo mío Y vos te vas a llevar lo tuyo Llévate todo lo que se te dé la gana No, lo que me dé la gana no Lo que es mío es mío Esta casa me la llevo porque es mía El carro me lo llevo porque es mío La casa de playa me la llevo porque es mía Y los niños No, 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 con los niños no te metas ¿Y por qué? Porque ninguno es tuyo Bueno niños, los tengo que dejar 10 minutos solos Así que no vayan a hacer desorden porque ya voy a regresar ¡Sí, se fue! Yo voy a poner la música y los burritos Amor, vení ¡Ey! ¿Por qué me tiran los tiros? Mi amor, es que yo no siempre tengo tiempo para que me tiran los tiros Ya vas a ver, a la suya no te molestan Ni que te molestan y no te gusta, ¿verdad? No me importa, a la suya no te molestan Ni que te molestan ¡La maestra! Bueno, ya vine, continuemos con la clase ¡Vaya los cocos! Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo el mundo diga que no tienen agua ¡Véanlo con sus propios ojos! Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil ¡Así o más agua! ¡Mamá Freezer! ¿La limbo? ¡Oh no! ¡Mamá Freezer! ¡Mamá Freezer! ¿Por qué tienes que sacar al verde? Ahora sí te voy a destruir, Larín ¡Mamá Freezer! ¡Piensa que con esos ataques me vas a detener! ¡Toma esto! Con un soplido detuvo el sillón ¡Hasta que te animaste a usar todo tu poder! ¿Te están doliendo mis golpes, Larín? Hoy con una super esfera tengo más poderosa Bueno, vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo, mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquí no Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¡Que aquí no! Vamos a otro lugar pues Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¡Que aquí no! Vámonos a otro lugar pues Está bien Vaya, ahora sí ¿Cómo te llamas? ¡Que aquí no! ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares y siempre me decís ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Y nos toca irnos para otro lugar Ya, decime ¿Cómo te llamas? Que así es mi nombre Aquino Me llamo Aquino ¡Ya vine tía! ¡Qué bien hijito! ¿Entra? ¡Ay no! Ahí viene mi primito Y este mucho me trata mal ¿Qué pasó insecto? Mamá, yo no quiero jugar con Larín ¿El mucho me trata mal? No, eso no lo creo Si es el hijo más bien portado ¿Qué tiene tu tía? Yo sabía que usted no me iba a creer mamá Pero para que me crea Escóndase detrás de ese sillón Así cuando Larín venga Usted va a escuchar bien Cómo él me trata ¡Basta bien! ¡Ay! Se me acabó la pizza Pero recordé que a ti te gusta comerte las cajas Y aquí te traigo agua Para que te bajes el cartón Y aquí te traigo agua Para que te bañes Porque al parecer no te han bañado Larín ¿Por qué tratas así a tu primito? ¡Tía! Yo no te creí así Larín En esta vida no tienes que creerte más Que las demás personas Tienes que saber que todos somos iguales Y el día que nos muramos No nos vamos a llevar nada de este mundo Así que hay que ser respetuosos con las demás personas Sí tía Tienes razón No lo vuelvo a hacer Larín mira Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos Te creo Sí está bien ¡Wow! Ahora se me desaparecer el gorrito Préstame lo quiero intentar yo Toma Quiero ver Vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí Larín Pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah pues le voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín no me quiere devolver mi guante mágico Larín devolverle el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento mamá Ni para acá ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos ¿Buenas? ¿Me da un café? Claro con mucho gusto Bueno como este no me está viendo le voy a robar un pan ¿Veis este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café amigo Muchas gracias ¡Ey amigo le voy a hacer magia! A ver ¿Puedo agarrar un pan de los que tiene acá? Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No eso es imposible Bien es más se lo voy a sacar del bolsillo a él ¡Mire! Aquí está ¡Wow! Nunca había visto algo igual Bueno me tengo que ir ¡Feliz tarde! Que le vaya muy bien amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! ¡Mamá llegó el recibo de la luz! Quiero ver hijo cuánto nos salió ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado verdad larín No mamá no he sido yo Ah pues si no fuiste posa de haber sido Alfredo No he sido yo Ah pues la Judy fue la que agarró mis lentes No mamá yo tampoco he sido Ah pues Juan nos agarró de seguro No mamá no he sido yo No me digan nada que saber dónde han dejado mis lentes ustedes ¿Qué? Mamá si los lentes los tenés en la cabeza Ah ah sí Pero igual ustedes todos me agarran donde yo lo dejo ¡100 dólares! Hoy es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar unos con otros Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar va a sacar todo el dinero para que se compre algo ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerta! Aquí está mi regalo mamá Gracias hijo ¡Que abra el regalo! ¡Ay muchas gracias hijo! ¡El dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Ay a todos nos sale mal siempre! Y si así es mi mamá ¿Qué pueden esperar de mí? Quien logre superar a su vicio ganará 10 mil dólares Usted como es adicto a las cervezas lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cervezas A usted como le gusta la coca lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cocas Y usted como le encanta el pollo lo voy a encerrar en un cuarto donde va a haber pollo Los voy a dejar encerrados aquí por un día Quien no pruebe nada de lo que tiene enfrente ganará 10 mil dólares Al día siguiente ¡Ajá! Tal y como me lo imaginé Se tomó toda la cerveza ¡Descalificado! Bien dije yo que se iba a tomar todas las cocas ¡Descalificado! Bueno perrito al parecer usted no ha consumido nada de lo que le dejen a mesa Usted es el ganador del concurso ¿Qué concurso que ocho cuartos? Que al caso ves que alcanzo el pollo Mamá puedo ir a la piscina de mi vecino ¡Sí! ¡Andá hijo! ¡Ya vine mamá! ¿Y por qué venís sin dientes hijo? ¡No nada! Al día siguiente Mamá puedo ir a bañarme a la piscina del vecino Es que ahora ponen el tobogán grande ¡Está bien hijo! ¡Andá! ¡Ya vine mamá! Hijo ¿y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? ¡No nada! Al día siguiente Mamá ¿me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? No hijo porque mirá siempre venís golpeado Mamá por favor Ahora le echan el agua Señor oficial Señor oficial ¿y qué está haciendo? Poniéndole una multa porque aquí está prohibido estacionarse Le voy a dar 20 dólares si no me pone la multa Con que intentando sobornar la autoridad ¡Otra multa! Bien me decía mi mamá que los policías son unos grandes corruptos Ponga las infracciones que quiera policía pedorro Ah con que insultándome ¡Otra multa por eso! Póngala a mí no me importa ¿Quiere más multas? Aquí tengo el suficiente dinero para pagarle todas las multas que me ponga ¡Póngame más! ¡Más multas! ¡Y otra multa! ¡Esta es mi multa número 50! ¿Ha sido más multas señor? Bueno señor oficial lo tengo que dejar porque ya viene el bus ¿Y no es suyo el carro pues? No hombre si yo ya estoy jubilado y siempre ando buscando con quien divertirme Los de adelante versus los de atrás La clase no es para dormir Perdón maestra Ah pero los de atrás Clarín aquí la clase no es restaurante para estar comiendo Está bien maestra Ah pero los de atrás Apaga ese teléfono que en mi clase no me gusta que se distraiga Perdón maestra Ah pero los de atrás ¡Pongamos música! Hoy es el día que nos divorciamos Esto se acabó Vamos a hacer repartición de bienes Yo me voy a llevar lo mío Y vos te vas a llevar lo tuyo Llévate todo lo que se te dé la gana No lo que me dé la gana no Lo que es mío es mío Esta casa me la llevo porque es mía El carro me lo llevo porque es mío La casa de playa me la llevo porque es mía Y los niños No 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 con los niños no te metas ¿Y por qué? Porque ninguno es tuyo Bueno niños los tengo que dejar 10 minutos solos Así que no vayan a hacer desorden porque ya voy a regresar ¡Sí! ¡Se fue! Yo voy a poner la música y los chorritos Amor vení ¡Ey! ¿Y por qué me estás tirando? Pero vos no tiraste la voz Es que yo no sé por qué me voy a decir Para que me tiraste a mi niña y llora Ya pues a mí me cortaste Yo no plato de molestar Y que te moleste y no te gusta verdad No me importa Yo no te importe Yo no te voy a llamar a mi mamá ¡Tú me voy a vengar! Bueno Gavine Continuemos con la clase ¡Vaya los cocos! Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo el mundo diga que no tienen agua ¡Véanlo con sus propios ojos! Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil ¡Así o más agua! ¡Mamá Freezer! ¡Larín! ¡Oh no! ¡Mamá Freezer! ¡Mamá Freezer! ¿Por qué tenés esa cara al verde? Ahora sí te voy a destruir, Larín ¡Mamá Freezer piensa que con esos ataques me vas a detener! ¡Toma esto! Con un soplido detuvo el sillón ¡Hasta que te animaste a usar todo tu poder! ¡Te están doliendo mis golpes, Larín! Hoy con una super esfera tengo más poderosa Bueno, vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo, mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquí no Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¡Que aquí no! Vamos a otro lugar pues Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¡Que aquí no! ¡Ay, vámonos a otro lugar pues! ¡Está bien! Vaya, ahora sí, ¿cómo te llamas? ¡Que aquí no! ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares y siempre me decís ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Y nos toca irnos para otro lugar Ya, decime cómo te llamas ¡Que así es mi nombre! ¡Aquí no! ¡Me llamo Aquino! ¡Ya vine, tía! ¡Qué bien, hijito! ¡Entra! ¡Ay, no! ¡Ahí viene mi primito y este mucho me trata mal! ¡Qué pasó, insecto! ¡Mamá, yo no quiero jugar con Larín! ¡El mucho me trata mal! ¡No, eso no lo creo! ¡Si es el hijo más bien portado que tiene tu tía! ¡Yo sabría que usted no me iba a creer, mamá! Pero para que me crea Escóndase detrás de ese sillón Así cuando Larín venga Usted va a escuchar bien cómo él me trata ¡Va, está bien! ¡Ay, se me acabó la pizza! Pero recordé que a ti te gusta comerte las cajas Y aquí te traigo agua para que te bajes el cartón Y aquí te traigo agua para que te bañes Porque al parecer no te han bañado Larín, ¿por qué tratas así a tu primito? ¡Tía! Yo no te creía así, Larín En esta vida no tenés que creerte más que las demás personas Tenés que saber que todos somos iguales Y el día que nos muramos no nos vamos a llevar nada de este mundo Así que hay que ser respetuosos con las demás personas Sí, tía, tienes razón, no lo vuelvo a hacer Larín, mira, encontré un guante mágico Que con solo hacerle así, desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos, te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora hacerme desaparecer el gorrito ¡Préstamelo, quiero intentar yo! Tomá Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues le voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín no me quiere devolver mi guante mágico Larín, devolverle el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá ¡Ni para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos Buenas, ¿me da un café? Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Veis este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias ¡Ey, amigo! Le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él ¡Mire! Aquí está ¡Wow! Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir ¡Feliz tarde! Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Mamá, llegó el recibo de la luz Quiero ver, hijo, cuánto nos salió ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado, verdad, Larín No, mamá, no he sido yo Ah, pues si no fuiste posa de haber sido, Alfredo No he sido yo Ah, pues la Judy fue la que agarró mis lentes No, mamá, yo tampoco he sido Ah, pues Juan nos agarró de seguro No, mamá, no he sido yo No me digan nada que saber dónde han dejado mis lentes ustedes ¿Qué? Mamá, si los lentes los tienes en la cabeza Ah, ah, sí Pero igual, ustedes todos me agarran donde yo los dejo ¡100 dólares! Vamos a ver también Gracias.